Vamos a estar hablando con Vanessa Abrioso, vocera de Policía Caminera, para que nos cuente un poco la evaluación que se hace de lo que se llama el operativo de retorno, que tengo entendido se extiende también para esta jornada en este cambio de quincena. Vanessa Abrioso, ¿cómo estás? Buen día, bienvenida a Acesinos Informales. Buenos días para ustedes y para todos los televidentes, un placer acompañarlos como siempre. Bueno, ¿cómo se ha dado este retorno y también partida a muchos que arrancan las vacaciones? Hoy más temprano conversábamos que ayer la temperatura y el día hizo que se diera más sobre la noche, tarde, ¿no? Bueno, sí, como veníamos anunciando, fue un fin de semana con intenso flujo vehicular. Ya desde el día viernes que registramos una salida hacia el este del país de más de 2.700 vehículos por hora por ruta intervalnearia hacia el este y el sábado de mañana esta cifra prácticamente se repitió con más de 2.500 vehículos por hora hacia el este del país. Y bueno, ayer en el operativo retorno, que como bien lo mencionabas, se dio extendido incluso hasta la una de la madrugada tuvimos el operativo retorno con cifras de mayores a 2.700 vehículos por hora retornando a la capital. Se dio algo similar al domingo anterior. Si bien no se dieron picos tan altos, que a veces tenemos picos de más de 3.000 vehículos, sí se dio, los picos eran continuos, eran de más de 2.500 continuos durante todas las horas. Entonces, bueno, fueron varias horas de intenso flujo vehicular. Sin embargo, se desarrolló con gran normalidad. No tuvimos siniestros de tránsito en ruta intervalnearia ni en UTA 8 y 9, que son, bueno, las rutas con mayor demanda retornando hacia la capital. Allí se desarrolló con normalidad, incluso con una velocidad aproximada de 50 kilómetros por hora. Se conducía, lo cual era, bueno, una velocidad adecuada para hacer un retorno. O sea, no teníamos tránsito trancado o parado en ningún punto, sino que, bueno, se avanzaba lentamente. Muy bien. Semanas atrás, Policía Caminera exhortó a no compartir la ubicación, justamente, de lo que son los radares móviles. ¿Por qué tomaron esta decisión? Bueno, en realidad, no fue que se exhortó a no compartir. Fue como que se malinterpretó cuando me hicieron la consulta, que recuerdo, incluso estábamos en la rompada del aeropuerto viejo. Y el periodista me preguntó qué pensaba yo con aquellas personas que compartían la ubicación de los dispositivos. Y, en realidad, yo le dije que no entendía a aquellas personas que, en realidad, comparten dónde hay un control policial, dónde hay un dispositivo. Porque le estamos avisando a un conductor que no tiene respeto por las normas de tránsito y tampoco por la vida, ni de las personas que viajan con él, ni del resto de los usuarios de la vía. Porque un conductor que no respeta los límites de velocidad no solo se pone en riesgo a sí mismo, sino que también está poniendo el riesgo al resto de los usuarios de la vía. Y, entonces, que particularmente no entendía por qué compartimos la ubicación. Y, bueno, esto tuvo una ola hasta incluso de memes diciendo que, bueno, la vocera de Caminera exhortaba a no difundir dónde estaba el radar. Y, exactamente, pero en realidad es por esto, es porque estamos avisándole también a una persona que va alcoholizada, donde hay un control, a un delincuente, donde está la policía. Es como que no se entiende. Por un lado queremos que se controle, pero por otro lado estamos avisando dónde está el control para que el que incumple continúe impune. Era un poco por eso. Pero transmitir la tranquilidad a la gente que, en realidad, los radares están correctamente señalizados previo a donde hay un dispositivo de radar. Está la cartelería que indica que hay un control de velocidad y, además, como ya han podido ver en todos los medios, ustedes han realizado informes, incluso lo tenemos también subido en las redes sociales. Entonces, los dispositivos son de gran tamaño, son de proporciones sumamente importantes. Es imposible no ver el dispositivo en la ruta. No hay ni siquiera necesidad de que nos avisen dónde está el dispositivo porque se ve a distancia. Ahora, Vanessa, con respecto a esto, para no salirnos de tema, ¿crees que justamente el implemento de estos dispositivos ha hecho tomar un poquito de conciencia? ¿De repente se respeta un poco más o el comportamiento es el mismo que cuando no lo sabía? Bueno, todavía es un poco pronto para hacer una evaluación. Recién a fines de diciembre lo sacamos a funcionamiento y estábamos en una primera etapa de trabajar en prevención, en concientización, en que también la población se familiarizara con estos nuevos dispositivos y no se estaba fiscalizando, sino que, bueno, se detenía a las personas y se les llamaba la atención porque venían cometiendo una infracción, se entregaba folletería, porque disminuir la velocidad también es disminuir los lesionados graves en los siniestros de tránsito y también los resultados fatales, los siniestros fatales, porque de la mano de la velocidad siempre vienen las lesiones más graves y las consecuencias fatales. Así que es sumamente importante disminuir la velocidad. Recién a partir del 6 de enero estos dispositivos han comenzado a fiscalizar, pero todavía no hemos podido realizar una evaluación. En principio, sí, lo que te puedo comentar, por ejemplo, lo tuvimos una semana colocado en el kilómetro 43 de Ruta Intervalnearia, previo al cruce de Villa Argentina, que allí es un cruce que cada temporada es como un poco un dolor de cabeza porque realmente hay mucho flujo vehicular allí en el lugar, por supuesto por Ruta Intervalnearia, pero también por la gente que cruza allí en el balneario, que alquila, es una bajada con mucha demanda y siempre se registran siniestros de tránsito. Tuvimos una semana el radar allí colocado, entonces las personas ya llegan al cruce con una velocidad controlada y en toda la semana no se registró ningún siniestro. Así que, por ejemplo, en este punto fue positivo tenerlo allí trabajando. Leoso, si hacemos un repaso de lo que han sido estos primeros días del año, ha sido terrible, ¿no? El tema de accidentes de tránsito fatales. En la mayoría de los casos, ¿pensás que es justamente lo que venías diciendo ahora, un tema de imprudencia? Bueno, hay una percepción, yo lo hablábamos incluso fuera de cámara, tenemos hoy una percepción como que hay más siniestros de tránsito, sin embargo, las estadísticas no nos indican esto. Sí tuvimos una semana con varios fallecidos, pero también tuvimos otras semanas donde no se registraron. Cuando vamos al cierre de la primer quincena, incluso la Unidad Nacional de Seguridad Vial estuvo adelantando algunos datos, ellos si bien se refieren a nivel nacional, a todo el territorio nacional, nosotros en rutas nacionales, en nuestra jurisdicción, estamos muy por debajo de esa cifra, incluso estamos prácticamente a la mitad de esa cifra que estaba difundiendo una CEP, pero incluso si nos comparamos con años anteriores, con la primer quincena de años anteriores, estamos por debajo en víctimas fatales. No hemos superado los años anteriores y sin embargo registramos una movilidad sumamente superior a años anteriores, teniendo en cuenta que en la mayoría de los casos la siniestralidad aumenta. Cuando aumenta el flujo vehicular, las cifras nos están diciendo que no, que si bien se ha incrementado el flujo vehicular y ha aumentado, no así lo ha hecho la siniestralidad y las víctimas fatales, que es lo más importante y que obviamente queremos que la cifra sea cero. Ninguna cifra es aceptable cuando estamos hablando de víctimas, de personas que mueren en el tránsito. Lo ideal es cero, pero sí es importante transmitirle a la población que no hay más siniestros de tránsito. Hoy sí lo que tenemos es una inmediatez con la información. Antes salvo que fuera un hecho de gran magnitud, que los medios, los grandes medios de comunicación, fueran al lugar y tomaran imágenes, es como que la gente no lo veía el siniestro. Hoy por hoy cualquier persona pasa por los lugares de los siniestros, toma una fotografía, la sube a las redes, las comparte, los medios de comunicación también tienen redes. Esto nos ha dado una inmediatez con la información, que nos enteramos de todos los siniestros, así sea en Rivera, en Bella Unión o aquí cerquita, tenemos más acceso a la información, entonces eso nos da la percepción de que hay más siniestros. En realidad no, la cifra nos dice que no hay más siniestros. Bien, con respecto, ¿se han hecho controles de espirometría? ¿Qué datos arrojan? Sí, por supuesto se trabaja diariamente realizando controles de rutina, donde se hacen control de documentación, también de la mano van los controles de alcohol, de espirometría e incluso los controles de THC por el consumo de drogas. Ayer, durante el retorno incluso, se detuvo un vehículo donde se constató un conductor alcoholizado, donde la espirometría le dio 1,47, un usuario que venía ya retornando del este del país y bueno, fue detenido por policía caminera. ¿Cómo se viene el resto del año y cuáles son las fechas en las cuales ustedes están más atareados? Bueno, sin duda que esta es una de las fechas donde estamos más atareados, estamos ya desde el 21 de diciembre con el operativo Verano Azul establecido en todo lo que es la Costa de Oro, el departamento de Canelones, el departamento de Maldonado y el departamento de Rocha, que son bueno, los lugares en esta época donde tenemos mayor concentración de tránsito y flujo vehicular, así que requiere el mayor esfuerzo y la mayor presencia en esta zona. Y bueno, luego tenemos, por supuesto, turismo. Una vez pase la temporada estival, una de las semanas con mayor movimiento en rutas nacionales también es la semana de turismo, así que es otra de las fechas para nosotros muy importante. Para esto abocamos al 100% de nuestro personal ejecutivo, Policía Caminera no da licencias al personal ejecutivo en verano desde el 15 de diciembre y hasta turismo, nuestro personal ejecutivo está a la orden y está trabajando en las rutas nacionales para justamente trabajar en prevención y poder minimizar los siniestros de tránsito. ¿Qué pasa con Carnaval? ¿Semana de Carnaval es más tranquilo? ¿Capaz que al ser menos días? Bueno, Carnaval tenemos algunas fechas puntuales que tienen mayor movilidad, porque en realidad en Carnaval la gente como que se queda un poco más en la ciudad, va a los tablados, tiene teatro de verano, entonces se concentra en otros puntos. Sí tenemos algunas fiestas particulares como en el departamento de Rocha, donde allí sí tenemos movilidad en Ruta 9, por ejemplo siempre en Carnaval se registra un índice muy alto de flujo vehicular por las fiestas de Carnaval allí en los balnearios del departamento de Rocha, pero más en Ruta Interbalnearia y en otras rutas nacionales no es tanto el flujo vehicular como en esta época. Muy bien, Vanessa Abrioso, vocera de Policía Caminera, te agradecemos y te deseamos tranquilidad en el trabajo, ojalá que sea así. Bueno, muchísimas gracias Coco, un abrazo para ustedes, Nadia que me abandonó hoy, me dejó aquí sola con el micrófono y se fue con ustedes. La próxima nota estoy ahí. Le mando un saludo y muchas gracias. Buena jornada, chau, chau. Bueno, que pasen buena jornada. Abrazo grande, chau, chau.